Han sido dos meses bastante atípicos, solo dos meses y un poquito más yendo a cine, luego llegó el confinamiento y empezaron a posponer todos los estrenos. Y es así como muchas películas han encontrado en las plataformas de streaming su nuevo hogar. Y a pesar de todo, hemos tenido buen cine. Muchos pensarán que es un año perdido, pero a falta de los grandes estrenos, muchas películas pequeñas y de bajo presupuesto, que en circunstancias normales no hubieran tenido tanto protagonismo, han brillado con sus historias bien contadas y entretenidas. Y en tiempos de crisis, los pasatiempos y distracciones son de la mayor importancia. Por eso creo que el cine, ahora más que nunca, es vital. Así que sin más preámbulo y sin orden de preferencia, estas son mis cinco películas favoritas en lo que va del año. Recuerden que si les gustó el contenido y desean apoyar este canal, lo pueden hacer suscribiéndose. Hugh Jackman interpreta al superintendente de la escuela secundaria de Ruslin. En esta ingeniosa historia de moralidad, Jackman hace uno de sus mejores papeles en años. Una actuación magnífica como Frank Tasson, un tipo que vende la imagen de la perfección, pero que pronto veremos que las cosas no son lo que parecen. Dirigida por Cody Finley, este tenso drama me mantuvo entretenido durante su duración y fue sorprendiéndome a medida que se iba destapando el escándalo. Así que entre menos sepan antes de verla, mejor. Pero sepan que Hugh Jackman está descomunal y la historia que está basada en hechos de la vida real es muy entretenida. Mala educación está disponible en HBO GO. Y hablando de grandes actuaciones, si los Oscars fueran hoy, el premio se lo daría del Roy Lindo, como Paul, el veterano de la guerra de Vietnam que lleva orgullosamente su gorra de maga. Lo nuevo de Spike Lee, The Five Bloods, intenta hacer al menos tres películas distintas, pero a la final la que mejor funciona es la historia de Lindo, quien encarna a un veterano afroamericano margado y políticamente disidente que desea venganza. Cinco Sangres es una película ambiciosa. Es una historia de la búsqueda de un tesoro, un documental, una película de guerra estilo Apocalypse Now, y no siempre funciona, es desigual, pero sin duda vale la pena verla. Y además llegó en el momento perfecto, justo cuando el movimiento Black Lives Matter es más relevante que nunca. The Five Bloods está disponible en Netflix. Luego de dejar la capa del caballero de la noche, Ben Affleck parecía triste, un actor sin hogar. Y en The Way Back interpreta a un tipo triste, arrepentido y un modo autodestrucción. Un alcohólico en rehabilitación busca la redención haciéndose cargo del equipo de baloncesto de su alma mater. Y en el deporte encontrará una herramienta sanadora que le volverá a sacar una sonrisa. La película es sencilla y predecible, pero funciona. Entiende lo esencial del drama deportivo y genera emoción. Es dirigida por Gavin O'Connor, quien estuvo a cargo de Miracle y Warrior, algunas de mis películas deportivas favoritas. Está disponible para alquilar digitalmente. Surprise. Otra película con una actuación espectacular que grita, denme premios, es El Hombre Invisible. Elizabeth Moss demuestra que quizás es la mejor actriz estadounidense que representa el trauma, la ira, el ingenio y la venganza. Dirigida por Lee Wannell, esta película le da un giro al personaje del Hombre Invisible y convierte a la víctima en la protagonista. Y la historia en una de abuso doméstico. Es bastante interesante, con un mensaje profundo, no solo una película de monstruos tiene algo que decir y además tiene las ya características secuencias tensionantes del cine de horror. The Invisible Man está disponible para alquilar digitalmente. Un thriller de bajo presupuesto que es inteligente, maneja magistralmente el género y además es innovador. Eso es The Best of Night. De seguro que el director Andrew Patterson recibirá ofertas de varios estudios para subir de nivel. Su debut es creativo, engancha y visualmente esta película es osada. Transcurre en una sola noche, en tiempo real, mientras un par de jóvenes geeks investigan un encuentro cercano. Tiene una vibra, la guerra de los mundos, los archivos X o un episodio de la dimensión desconocida. Me sorprendió, me gustó y a todos los fans del sci-fi, a los amantes de las historias de extraterrestres y los sobrenaturales digo, véanla. Así que estas son mis 5 películas favoritas en lo que va del año. Recuerden que es una opinión personal, espero les guste. Recuerden que si les gustó el video pueden darle like, compartirlo y no olviden suscribirse. En la descripción del video les dejo los trailers para todas las películas que mencioné. Y cuéntenme, ¿cuál es su top 5? Comenten. 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 Comenten.